800, bienvenido Por la calle 1 Delfar de 10, 2 a 2, 45 Charly Luxman Hay dos como partida La Ponteleña de la Aida, Raúl López Música jabónica, Maruchel Por la calle 3, 9, 25, partida Descendalada, Ana, Arnite, Grupiente Y la adreta de Lerga, María del Mar, Serrana Sánchez La calle 4 también, dos atletas Irene, Irene, Herrera, Ulcaca Y María Capello, Hernández, Lerga Calle 5, Lucía, Montella, Rojas, Bahía Rosaria, Borucada, Friante, Lerga Calle 6, Ana Blanco, Llan, Lerga En este momento vamos a alejar 800 chicas finales. Cuatro vueltas a pista de cara. La pérdida de los chicos que está a punto de comenzar el peso de los chicos que está en competición igual que la altura. La pérdida de los chicos. El peso femenino encabezado por Nuria Díaz-Gordillo. Con 11,85. Cristina Rejo, 11,57. Ahí está el podio. Camelera de Oro. En cuanto a los chicos de la altura está Guillermo Artenegui intentando por segunda vez el número 66. La pérdida de los chicos. Hay que compartirlo con la presencia. Lleva de Oro. En la zona en la zona de la zona de los chicos. ¡Gracias! 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 Ahí va Gonzalo, el de Castilleja, especialista en 1500, en esta prueba de 800, 3.43 y poco, en sábado, hoy en, como cuarto, la parte de arriba del ranking nacional absoluto, y la cuesta de Pesano Bajo, en las filas del del campeonismo. ¡Gracias! 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 El último ha acolgado el final a posición, segundo, el Arrayo Suyol, que, el campeonato de las filas del Bajas, el campeonato del país de Argentina, el campeonato primero, la campeona Marilito Reyes, presentemos a Armando Natural, el campeonato del campeonato, el campeonato del campeonato, el campeonato del campeonato, el de Castillejo, que, por algo, está en la élite, el atletismo nacional, un atleta de la Cristina Universa, que nos va a imponer que esta final de 800, por lo tanto, Canacía Garbida, la segunda posición para el campeonato del campeonato del campeonato, el campeonato del campeonato del campeonato del campeonato, Tercero Julián Luque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!